Aquí, allá, y ya vienen sonando en todos los pueblos, departamentos de todo el Perú Aquí, allá, y ya vienen sonando en todos los pueblos, departamentos de todo el Perú Perdida, en cantinas yo estoy, se ha marchado, el hombre que tanto amé Está en mis pensamientos, y yo no lo puedo olvidar Está en mis pensamientos, y yo no lo puedo olvidar Cantinero, más cervezas, más licor, quiero olvidarlo, pero no tengo el valor Más por él, quiero tomar, quiero llorar Más por él, quiero tomar, quiero llorar Perdida, perdida por ti, estoy mi amor Busco remedio para olvidarte, pero no puedo, no puedo Reina, sonia, brindemos por el amor Perdida, en cantinas yo estoy, se ha marchado El hombre que tanto amé Está en mis pensamientos, y yo no lo puedo olvidar Está en mis pensamientos, y yo no lo puedo olvidar Cantinero, más cervezas, más licor, quiero olvidarlo, pero no tengo el valor Más por él, quiero tomar, quiero llorar Más por él